Amanecí Te llamando todavía Y despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Y iluminó tu cara Yo me volvía a meter Y enteré tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas So faré Así pasaron. Señor